¿Su opinión del partido? Muy bien, el rayado se está saliendo, pero la necesidad del delantero sí nos hace mucha falta. Estuvo muy bueno, Jordi Cortizo, muy buen jugador, no lo puedo recalcar. Corona entró con todo. Canales lo vi a gusto, aunque sí... Bueno, no sé si se está cuidando para el sábado, que espero que sí, porque fundamental en el sistema de Fernando Ortiz. No, pues, ¿qué puedo decir? Fue un partido, se empezó difícil porque los primeros minutos sí nos llegaron mucho, pero ya después del gol ya agarramos un poco más de confianza, ya supimos llegar un poco más. Ay, pues a mí la verdad me gustó mucho y siento que jugaron muy bien los rayados. Y Jordi Cortizo ni se diga, o sea, muy, ¿cómo se puede decir?, eficaz el jugador. Fue un partido muy bueno por parte de rayados. A pesar de la expulsión supieron sobrellevar. Tecatito muy buen regreso, un jugador desequilibrante, está muy sobrado, la verdad. Y se me hizo un muy buen partido de Jordi Cortizo, hay que destacar, es un jugadorazo. O sea, cuando llegó nadie creía en él y ahorita se robó a toda la afición. Fue un excelente partido de todos. De Andrada igual, Andrada muy criticado, pero siempre responde. De regreso con esta peña futbolística, la afición obviamente feliz, pero le ponemos a este tributo. Oye, como dice mi querido Isaac, ¿nace un ídolo de mi querido Isaac, así como dice la afición? ¿Por qué se molesta el señor? Está naciendo. Está naciendo. Está naciendo un ídolo, o sea, la verdad, con las ecuaciones de Cortizo. ¿Tú ya sabes lo que va a pasar los siguientes cinco años? ¿Usted sabe? Yo no. No, ¿por qué los siguientes cinco años? El momento es el que se está viviendo, señor, el momento, por favor. No, 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 un ídolo no se hace en un partido. ¿Entonces en cuántos, en dos, tres años o cuántos? Sí. Caray. Tiene que haber consistencia, si no hay consistencia, no funciona. Bueno, Cortizo, se me hace, Manuel, que usted no ha visto el fútbol. No, sí lo he visto. En Puebla era el más consistente, por eso está enrayado, por eso fue contratado. Y en Monterrey ha jugado muy consistente. Sí. O sea, lo que pasa es que a lo mejor no tiene el apellido y el renombre y la nacionalidad extranjera. Por eso no le dan su debilidad. Por ejemplo. Pero lo que ven ustedes es que están preocupados porque pensaban que el clásico iba a ser franesito. Ya les dio miedo. No, preocupado. Ya les dio miedo. No, para nada. Eso es lo que está pasando. Mira, porque... Los dio preocupados. Mira, como le dije a una putigerina, ay, qué mello, mira cómo estaba ahí temblando. Es cual miedo, hombre. ¿Qué es el miedo? Para empezar, nosotros no jugamos. En segundo lugar, como tú dijimos, no traen ahorita el equipo completo, ya tienen la excusa perfecta para... Con rayados no hay excusa. No somos los tigres. Con rayados no hay excusa. Tirarse atrás. Mira, qué bueno que ganaron para que lleguemos más parejos al clásico. Fíjate, los últimos partidos de rayados, como dices tú, han jugado bien. Pero el fútbol, las formas que dijo Davino, que sí son importantes en rayados, no sé. No fue Davino, no fue Tanto Noriega. Tanto Noriega, perdón. Está el dato del equipo, por favor. Pero como quiera, o sea, ustedes dicen que las formas sí importan. O sea, como dices tú, no vi yo el equipo atacando, vení contra golpeando. ¿No quieres jugar como juega Monterrey? No. ¿No te gusta verlo jugar a tigres? A mí no me gusta ver... Es que no tienes un técnico que juegue así. Y al que tenía lo corrido, tienes un técnico que juegue ofensivo. ¿Cómo juega Monterrey? Desde Mohamed. ¿Te gusta? ¿Sí me gusta? A ver. ¿Sí, Boli? Qué bárbaro. ¿Sí me gusta? ¿Te gusta? O sea, el tener, el ir 1-0 y aventarte todo un segundo tiempo atrás. Monterrey no juega para atrás, Boli. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo? Por favor. Si hoy, hoy, ¿sabes tú? Te voy a dar un dato. ¿Sabes cuántos puntos te ha dado Andrada a tu equipo? Dime cuántos. Siete puntos. ¿Y cuántos te ha dado una wey? Siete puntos. Muchos en campeonato. ¿Y cuántos te ha quitado Andrada a tu equipo? Pero a lo que yo voy, a lo que yo voy, eso es lo malo, que cuando hay una crítica, sacan a nuestro equipo. No, hay que aceptarlo. Simplemente Monterrey está jugando, no está jugando a como dicen señores. ¿Por eso? ¿Andrada no debe dar puntos? ¿Y no se puede dar puntos? Sí debe dar. ¿No se puede dar puntos? A lo que yo voy, sí le está llegando. Mira, mira Isaac, te voy a decir una cosa, ya es tu compadre. ¿Quién? ¿Quién es mi compadre? Bueno, la temporada pasada, Víctor Manuel Bucetín tuvo la mejor defensa y no le llegaban a Andrada. Hoy sí le llegan a Andrada. ¿Y cuántos goles llevan contra? ¿Eh? ¿Cuántos goles llevan contra? Siete. ¿En cuántos partidos? Chuy. ¿En siete partidos? Chuy. ¿En siete? Enrique Palos es el portero menos goleado en todos los primeros copos. Isaac, a lo que voy es Monterrey no es ahorita la gran cosa. A mí me gustaba cómo jugaba más con Bucetich, porque se sabe a qué juega. ¿Con Monterrey a qué juega? Al contragolpes. ¿A qué juega? Al contragolpes. Espera, 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 espera. ¿Está en quién es? Espera, espera. Como dijo el señor Tano, no es un pretexto. ¿Sabes cuántos partidos ha tenido el Monterrey? ¿Seis titulares menos? ¿O no sabes? Es un pretexto. No, no. Es un pretexto. No, ¿cómo voy a establecer un sistema de juego si no tengo mis titulares completos? Hoy, ¿cómo cerró Tigres el partido? ¿Con cuántos chavitos? Con todos. Ok. ¿Es un sistema de juego? ¿Por qué? Porque no está completo. No está Córdoba. No está Nico Ibañez. No puedes tener un equipo completo. Desde fuerzas. No puedes establecer un sistema de juego. Desde fuerzas básicas debes de tener un sistema. No. Cuando tú entrenas con todo el equipo, sabes a lo que juegas. ¿Cómo juega Pumas cuando juega las fuerzas básicas? Estamos hablando de Tigres y Monterrey, que es Pumas, hombre. Estoy hablando de fuerzas. No las tiene, no las tiene, hombre. Yo nomás hago una pregunta. ¿Para qué entrenas toda la semana? ¿Eh? ¿Para qué entrenas? ¿Para mejorar? No, espérame. Déjame decirte. Acaba. Si tú dices que como no tengo a los 11, pues los demás no van a jugar a los mismos. No, no, no. A ver, a ver. ¿No has podido jugar con un centro delantero desde hace cuánto? No, pues con Chivas, Funemori. ¿Cuánto jugó? Pues 60 minutos. ¿Y estaba lastimado? No sé. ¿Pero jugó 60 minutos? ¿Estaba tocado? Por igual no hay miedo. Ahora, si está tocado, ¿para qué lo metes? Pues porque no había otro. No, no, si tienes alí. No, usted salía, ahora ya no. Ya no es el penal. No, es el alí que quiere salir. No, es un muchacho. Es un muchacho. En proceso, va proceso. No puedes pensar que un chico que está en desarrollo, vas a darle la responsabilidad de un equipo. Ha hecho extraordinarias las cosas. ¿A quién? A Cortizo sí. Cortizo no es un muchacho. No es un muchacho. ¿Cuántas temporadas? ¿Cuántos partidos tiene en primera división? Cortizo, ¿y cuántos tiene alí? Y si lo sabes, me lo dices. Si no, mejor calladito. Bueno, no, no, no. ¿Cuántos años tiene Cortizo? No, no sé de años. ¿Cuántos partidos en primera división? No, no, no. Es que yo lo que voy a decir en la primera división. Es que yo lo que digo es una cosa. O sea, si les dicen una cosa de su equipo, ¿y tu equipo qué? No. ¿Quién le ha dicho que ustedes fueron? Sí, no, tú, tú. ¿Cuánto? Ahorita, ahorita que te dije. ¿Qué te dije? ¿A qué juega Rayado? ¿Y Tigres? De la huelga, papá. Espérate, tú dijiste que Andrada daba puntos. Sí, claro. No se pregunte cuántos puntos te dan a güey. Todos y campeonatos. Todos y campeonatos. Entonces, ¿es malo que te dé Andrada puntos? No, a lo que yo voy es que... ¿Es malo que te dé Andrada puntos? Oye, Isaac. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te estoy diciendo, ya lo dije, no escuchaste. ¿Es malo que Andrada dade puntos? ¿Sí o no? No me eches rollos. Simplemente... Sí, sí, sí. Está muy bien. Está perfecto, güey. Tú no, tú cállate. Simplemente es que hoy te llegan. ¿Por qué me decayaron? Porque estoy hablando con el señor. No te metas. Sé respetuoso. Estoy hablando con el señor. Tú estás grite y grite. No nos dejes hablar. ¿Cuándo has hablado? Tú estoy hablando con el señor. Y el señor está hablando. Dígame, señor. Adelante. Esa nomás, muy sencilla. Sí. ¿Los porteros están para dar puntos? Sí. Ya. Ya. ¿Puedo continuar? Sí, señor. Adelante. Cortizo tiene mucho. Esa es la preocupante del equipo. Y no me digas a Monterrey hoy. Y no me digas. Y no me digas. Déjame hacerte otra pregunta. Déjame terminar. Es que déjame terminar. De lo que estás diciendo. Vamos que termine. Déjame terminar. A este, güey. Estoy hablando con el señor. No te metas, hombre. Y yo estoy hablando contigo. No, yo no contigo, no. Yo no quiero hablar contigo. Yo no quiero hablar contigo. Yo sí quiero hablar contigo. No, yo no. Ya se te fue. Le ibas a hacer. Cortizo tiene 27 años. Hay una pregunta. Oye, ¿te acuerdas la primer declaración que hizo el señor Tano cuando dijo en su forma de jugar? Vamos a sufrir. Ya. Esto, ya. ¿Y eso qué? Bueno. La pregunta mía. Está planeado. A ver, chico. Ahí va. Ahí va la pregunta para los tres rayados. Para él mató a tener la camiseta. No, no. Espérame. La pregunta. ¿A qué? Explíquenme a qué juega rayados. Al contragolpe. Ya te dije. ¿Ese es un sistema? Es un sistema. ¿A qué juega Tigres? No, no. Oye, otra vez. Yo no estoy preguntando. ¿Te estoy contestando usted? A ver, no. Cuando estemos en Tigres me pregunto. Me pregunto. Ok. Sí, ahí te voy a preguntar. Oye, pero sí. Déjame te termino de decir. Pero mira. ¿Quieres comparar a Ali con Cortizo? Ali tiene 19 años y Cortizo tiene 27. Yo. No lo puedes comparar. Por favor. Yo no he mencionado a Ali ni uno. ¿Ustedes lo acaban de decir? ¿Lo acaban de decir ustedes? Yo. Ya se terminan las cosas. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Entonces, ¿no tienes ningún otro delantero? No. No. Va a jugar. Va a jugar con Cortizo en el próximo clásico. De centro delantero. Los cuatro jueves. Es una circunstancia. Imposibilitados. Es una circunstancia. Pues claro. No tienes a meterame. No tienes a conmemoria. Es una circunstancia. Una cosa es el sistema y otra cosa es una circunstancia. Cuando vas perdiendo. El sistema es igual. Y te lo tienes que acoplar a los jugadores. No puede ser igual. Por fin. Por eso. El sistema es de los jugadores. No hay ese sistema. Me dices que no hay. Que faltan titulares. Yo creo que van a subir. Mejor no vayan. No. No.